Varios pacientes de un centro de atención para drogadictos al parecer ocasionaron una conflagración para fugarse del lugar ubicado en inmediaciones de la Feria Ganadera, ubicada en la vía Valledupar-La Paz. En medio de la conflagración resultaron cuatro pacientes lesionados y una psicóloga que labora en la fundación Hombres de Bien. Al sitio acudieron el cuerpo de bomberos, la policía y varias ambulancias en medio de la alteración del orden público. Las llamas fueron controladas y en medio de la emergencia algunos pacientes aprovecharon para huir del lugar. Las instalaciones de dicho centro están en la Casa de Campo Madrigal con el fin de que estas personas tengan un ambiente agradable y confortable para ello. De acuerdo al director de la fundación, adecuaron las habitaciones con baños privados, aires acondicionados, piscinas, canchas de fútbol y caballo de paso para las terapias de rehabilitación. El proyecto Hombres de Bien comenzó a funcionar en la capital del Cesar el pasado 4 de junio, siendo el primer centro en la ciudad en donde los tratamientos son gratuitos. Además cuenta con profesionales en las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, como también hay facilitadores terapéuticos. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276.